El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar denunció que dos motociclistas intimidaron a un operador de cámaras de fotos de tensión en San Alberto Sur del Cesar. Está diciendo que nos van a dar de baja, bueno, ya quedaron identificados ustedes también, ya quedaron identificados ustedes también, me pasa algo aquí, los responsables son ustedes por estar amenazando que me van a dar de baja, así lo dijo aquel señor, anda con usted. Dos sujetos motorizados amenazaron de muerte a uno de los operarios de las cámaras de fotodetección ubicadas en el sur del departamento en jurisdicción municipal de San Alberto. Somos ciudadanos de bien y vamos a ordenar que les den de baja. Se escucha en el video lo que es una clara amenaza de muerte para el operario de los equipos de alta tecnología que hace poco menos de un mes fueron vandalizados por otros sujetos. Ante esta situación, el director de Intra Cesar, Carlos Alberto Vega Maestre, denunció los hechos al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía. Los vehículos fueron identificados y ya se conocen sus identidades, sus direcciones, sus números telefónicos, sus números de identificación, fueron puestos a órdenes de la policía para que se dé con la captura y si es necesaria la judicialización de estos sujetos que están poniendo en riesgo la vida no solamente de los operarios, sino de las personas que transitan en esa carretera. Los equipos de fotodetección están controlando velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora, cumplen con todos los requerimientos, con toda la señalización y hemos encontrado que algunas personas y algunas bandas criminales están en contra de estos operativos, atentando contra la seguridad vial y la vida de los transeúntes en ese tramo vial del departamento del Cesar. Invitamos a todos los ciudadanos a rechazar estos actos de violencia, estamos rodeados de la institucionalidad y vamos a dar con la captura de estos bandidos que están atentando contra la seguridad vial del departamento del Cesar. Estas son cámaras que cumplen con los requerimientos y señalización para operar en las vías. Están diseñadas para controlar velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora para atenuar la ola de siniestralidad en las carreteras. El precio de cada cámara es tasado en 50 mil dólares aproximadamente, 188 millones de pesos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.